A él lo agarra Y lo tiran al suelo como siempre Y él logra sacar su teléfono Y él hace una llamada Donde le dice al cuñado Él es el primer número que agarra Le dice al cuñado Me agarraron Entonces eso fue el 15 de junio Que a él lo agarraron Y lo raro que en la acusación sale Que él robó el 16 de junio Él ya estaba detenido Cuando en la acusación dicen que él robó Guillermo Sobalbarro nació el 6 de junio De 1995 La familia Sobalbarro Oporta Lo deseó y se convirtió En el primer varón En un clan de solo mujeres Hoy ese bebé que fue anhelado Es acusado por la fiscalía Por el robo a la casa del comisionado Juan Valle Valle Pero la acusación de la fiscalía Asegura que el hecho ocurrió El 16 de junio Y Sobalbarro fue detenido el 15 de ese mismo mes En el mercado Iván Montenegro Demasiado hermoso porque nació pesando 12 libras Un niño grandísimo era Todos muy contentos en la casa Porque todas mis hermanas solo habían tenido Hijas mujeres Y era el único hijo varón en todas las hermanas mujeres Que somos cuatro hermanas mujeres Conforme fue creciendo A Guillermo Sobalbarro le apasionó la cocina Lo que lo llevó a estudiar en Costa Rica De forma profesional la carrera de chef Toda la vida su sueño era Decía que él iba a ser payaso y chef Cuando era niño Él iba a ser payaso y chef Cuando de la edad de 13 años Yo emigré con ellos para Costa Rica Y él estudió su carrera en Costa Rica De cocina De cocina Sí Él es un chef profesional Su madre solamente lo ha logrado ver una vez Desde su detención Y ese día sus palabras fueron Mamá no me abracies que me duele todo el cuerpo Ante ello los familiares del joven de 23 años Solicitan al sistema penitenciario nacional Que atienda los mandamientos de la judicial Donde ordena que sea visto por un médico El sistema penitenciario a mí no me han dado ninguna visita Tengo tres meses de que no me dan una visita Pero en los juzgados yo lo miré Y él tiene mucho hongo en los pies Y también en sus partes El hongo le ha ido subiendo Y ya tiene cerca de sus partes La doctora Ionarqui Martínez Que es la abogada de él Le solicitó a la jueza Que lo llevaron a medicina legal Ya son tres oficios que él ha mandado Ella ha mandado al sistema penitenciario Y el sistema penitenciario no lo ha llevado La familia Oporta Sobalbarro Considera que ellos no han cometido ningún delito Participando en las marchas autoconvocadas Donde lo que exigen es justicia Y la liberación de los presos políticos Todos hemos participado en las marchas Porque nosotros todas Nunca hemos sido sandinistas Nunca hemos estado sabiendo Porque mi mamá fue presa política en los 80 La familia Sobalbarro Oporta Espera que el judicial permita A la abogada defensora del joven de 23 años Exponer a los testigos Para lograr la libertad Para comenzar a reconstruir sus vidas Para Noticias 12 Cristel Jiménez ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina